La verdad veo al señor Humberto Zurita muy soberbio, muy, muy soberbio, yo en algún momento me preguntaron, igual que a él le preguntaron, me preguntaron que a quién me gustaría que hiciera el papel de Ricardo González Cepillín, entonces yo le veo muy, los rasgos, las facciones similares a las de mi papá, no a la edad de los 30, 40 años, a la edad de la tercera edad que es la que el señor está. Me da mucha pena, yo siento que cuando llegas a cierta edad deberías de ser un poquito más aterrizado, un poquito más humilde, el decir que siempre checa qué tipo de papeles, qué tipo de historias va a haber, siempre hay conflicto, en cualquier historia hay conflictos, aquí la cosa es que estás hablando del payaso más famoso de México, el más famoso de Latinoamérica, y que se te tome en cuenta, pues es muy importante, una persona que vendió más de 40 millones de discos, más de 6 mil programas de televisión, creo que deberías de saber un poquito más de historia, este, y si no la sabes, pues tener un poquito más de cuidado que respondes, había un señor, un don, un señor grande de la televisión, don Sergio Peña, que yo creo que si sabes de él, de Cuba, él le decía, le decía a mi papá, Ricardón, hay, en el medio hay artistas, hay estrellas, y hay ídolos, el artista es el que te llena un centro nocturno, la estrella es el que te llena un teatro, y los ídolos son los que te llenan una plaza de toros para arriba, entonces yo no sé si Humberto Zurita te esté llenando la obra de teatro de Papito Querido, que por cierto, ya ven, ahí está, ahí está, en lo que está terminando Humberto Zurita, y no sabe si le conviene hacer el papel de cepillín, cómo la ven, entonces, mi papá sí, sí era un ídolo, te llenaba plazas de toros, entonces, qué pena, señor Humberto Zurita, si en algún momento pensé en usted, discúlpeme, pero no lo vuelvo a hacer, no le van a llamar para el casting, tranquilo, siga haciendo sus teatritos. Se enojó. Pues mira, yo creo que cada quien tiene derecho a defender lo suyo. Claro. Y él está defendiendo a su papá. A su papá. Claro, él está defendiendo la memoria de, aparte de un cuate muy importante, o sea, mi querido cepillo, creo Ricardo González Cepillín, era, yo gocé mucho la amistad de cepillín, mucho, me reía, me divertía. Que tenía su carácter. Pero por eso, o sea, yo le decía, oye Ricardo, cuando estaba mal un día, me hablé enojadísimo, entonces le digo, ya estás bien, güey, ya estás armando pedo otra vez. Ajá, sí. Perdón, eh, perdón, y ya nomás empiezas a reír y dices, sí, ya me siento mejor. Sí, y luego hacía unas declaraciones que sí te sacaban de onda porque decías, señor, usted no anda hablando de eso, que son cosas personales. Acuérdate de Araceli Arámbula que andaba contando todo y cuando ella siempre había sido como muy prudente y muy cuidadosa en no hablar absolutamente nada de su vida privada. Y luego el señor Ricardo González Cepillín, que en paz descanse, hablaba a veces hasta de más, pero independientemente de eso, se está hablando de la carrera, de la figura, de la trayectoria y de lo que representó durante muchos años la figura de Cepillín, ¿no? Ahora dice el señor Humberto Cerrito, es que es complicado, hay demandas. Pues no, porque aquí no tendría por qué haber demandas, porque la vida de Cepillín no fue como la de otro tipo de personajes importantes, ¿no? En realidad no hubo escándalos. Bueno, sí que se peleó con Velasco, pero profesionales. Bueno, pero profesionales, no personales como en otras ocasiones. No. De otros personajes, pues no querían que saliera eso porque se complicaba la situación. Pero yo creo que aquí sí, pues obviamente tiene todo el derecho a enojarse, a no respetar la imagen y carrera y trayectoria de su papá. Total y absolutamente de acuerdo con el señor Ricardo González Jr. Bueno, Ricardo González, hijo. Porque él está defendiendo la memoria de su padre. Y con los tuyos, con la razón o sin ella. ¿Tú?